¡Adiós, prenda! ¿Quién fuera sardinero para plantar en su maceta un ardo? ¡Insodente! ¡No se enoje, monada! ¡No sea tan mala con quién la quiere! ¡Si no me de sentado, voy a llamar al vigilante! ¿Para qué? ¡Para que lo lleve por faltar a la moral! ¡Ah, perdón! ¿Y usted había sido la señora moral? ¡Qué gracioso, eh! ¡Ya lo sé! ¡Ese chiste ha sido muy gracioso! ¡Voy a dejar de seguir mi camino! ¡Escuche, vea! ¡Déjeme, le digo! ¡Pero, oiga! ¡Veo, mi prenda! ¡Oiga, por favor! ¡Usted no sabe cuán grande es mi amor! ¡Dejeme el paso libre, le ruego a usted! ¡Porque algo grave le puede suceder! ¡No sea mala y escúcheme a mí! ¡Algo que le puede a usted convenir! ¡Le pide a usted, se deje de asignar! ¡Porque le puede a usted pensar! ¡Señorita, me dejo que abatatado! ¡No comprendo lo que usted me dice! ¿No conoce usted la ordenanza sobre la moral? ¡No le he oído nombrar! ¡Se debe respetar a la mujer! ¿A la mujer de quién? ¡A la mujer que transite por la calle! ¿Quién lo dice? ¡La ordenanza la prohíbe! ¡La ordenanza también prohíbe escupir en la vereda! ¡Y sin embargo, todos escupen! ¡Supongo que no le tomará a usted por vereda! ¡No lo he pensado, señorita! ¡Ah, bueno, tenga cuidado y no se repale! ¡Caray! ¡No sé por qué! ¡Prohibir a un hombre que le diga un tiro por la mujer! ¡Chicón! ¡No hablar, porque si los cincuenta le pueden hacer pagar! ¡Estar callado no voy a poder! ¡Mucho respeto se debe tener! ¡Mucho cuidado! ¡Ya me he dado cuenta si no los cincuenta habrá que pagar! ¡Caramba, digo! ¡Eso de pagar cincuenta de la nación es algo periagudo, eh! Si usted es hombre de criterio, debe darse cuenta que nosotros no somos órgano de manubrio ¿Por qué lo dice, hermosa? Porque en cuanto ven a una mujer ya quieren tocarla Sería mejor que tocárame el órgano en San Francisco ¡Ah, el órgano! ¡Cómo me gusta tocar el órgano! ¡No le tocó mucho en el Brasil! ¡En la iglesia de San Petrón, mi abad! Bueno, vas a dejarla y déjeme seguir mi camino ¡No se vaya, que tengo que hablarla! ¡Caray! ¡Parece ojalateo por la lata! ¡No creas, morochita! Soy confitero y por eso me gusta el dulce ¡Galaza! No se grata, tenga compasión Porque la quiero con todo mi amor Parece que usted me la viene a contar Y así lo más no me la voy a tragar Si me permite, la acompañaré Si es que compromiso no tiene usted Solita soy, se lo puedo jurar Y puedo su amor aceptar ¡Y bien! Mi amor, yo la quiero, mi vida Porque es usted Mi impunita ilusión ¡Callar! Chicos, porque puede costarle ¡Cincuenta de la nación! Siendo dueño de su cariño ¿Qué me importa los cincuenta? Usted no me ha comprendido Quiero decirle que si lo llevan a la comisaría Pagará cincuenta Arreglándonos los dos será la mitad ¿Te das cuenta? ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Te das cuenta? ¡Echa campeito! ¡Ja, ja, ja! Esta volada no se escapará Los veinticinco tendrá que aflojar ¡Vamos, mi vida! ¡Vamos, fresurados! ¡Qué ratos, gotosos! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos, fresurados! 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 Gracias.